Canción final, un nuevo amanecer, se va a la hamburgar, cantando. Un loco ven y no a venir, un día que recordaré. Hoy es 8, mañana vamos a estar haciendo la presentación, la muestra de ambos talleres, del taller de Rafael Peraza, de la MU-Rafael Peraza, que se llama A ver qué sale, y la mar en coche de libertad. Son dos mini espectáculos muy ambiciosos con respecto al año pasado, al trabajo del año pasado. El año pasado como que se logró un buen espectáculo, y bueno, viste que siempre se carga un poco, se mide la bar y se quiere superar. Entonces, creo que ambos talleres coincidieron en que tenían que ser un poquito más ambiciosos, y bueno, llegaron a casi 25 minutos de producción, donde se ve escenografía, vestuario, letras, canciones, comicidad, todo hecho por los propios integrantes. Les juegan banderas, creen como tricheras, suenan en adiós. Se marcha, se marcha, se marcha pero quedará. A falta de la ver que sale, quién sabe lo que se vendrá. Por un lado tenemos a A ver qué sale de Rafael Peraza, que va a trabajar sobre el tiempo, y la mar en coche del espectáculo va a ser la contaminación, contaminación de todo punto de vista, ambiental, política, de todo. Entonces creo que va a estar bueno. Y animado por Agustín Gambetta, que es un humorista libertense muy, pero muy bueno, que labura muy bien. Entonces creo que va a ser un lindo espectáculo con entrada gratuita, obviamente. Con estos talleres que han sido realmente un éxito, cuando Centros MEC comenzó a hacer la convocatoria, bueno, era masiva la exigencia que continuaran. Y eso un poco habla de lo bien que se ha trabajado, y seguramente que siga en próximos años. Sí, fíjate que manejamos edades de los 6 años hasta los 60. Es muy variado, manejamos más de 50 personas, que mañana precisamente todos juntos, como final, broche de oro, van a subir todos a cantar una canción, mismo con Agustín. Pero se manejan muchísimas edades, y se labura mucho, y creo que está bueno, porque también ese laburo conlleva también a los familiares, a los amigos, al comerciante que apoyó para todos los gastos que esto obviamente lleva. Y creo que está buenísimo que sucedan estas cosas. Y bueno, de carácter gratuito totalmente, entonces siempre está bueno. Esperemos que el año que viene se vuelva a repetir, y esperemos que la gente disfrute de un nuevo espectáculo, sobre todo ellos que suban el escenario y que puedan disfrutar un momento lindo, como realmente se lo merecen. Esta canción late a favor De una ilusión Que hoy al partir Vuelve a nacer Vuelve a vivir Ya se escuchó Ya se anunció Se va la murga Volveremos Siempre volveremos Invitar, ¿no? ¿Desde qué hora? La Casa de la Cultura este viernes Y bueno, entrada libre y gratuito Totalmente libre y gratuita la entrada Comenzamos a las 20.30 Obviamente con Agustín Y se va a proyectar Este... Un trabajo de Rister Muela Espectacular que hizo Sobre los dos talleres Sobre todo el año Hay imágenes Y van a sonar las dos retiradas Que se grabaron también este año En el estudio La Cucha de Víctor Donabella En Rafael Peraza Ellos este año también participaron De una grabación Que está buenísimo Y eso se va a ver también Luego va a actuar La gente de Rafael Peraza Luego a volver a Agustín Para presentar a la gente de libertad Va a cerrar la gente de libertad Y bueno, al final Un broche de oro Eso va a ser A partir de las 20.30 horas Así que esperamos a todo el mundo A partir de las 20 La Casa de la Cultura Va a estar de puertas abiertas Para recibir a todo el público A los carnavales Viejos sentimientos Y cada vez yo te quiero más Y cada vez vuelvo a cantar Por vos